Les ha pasado que se están alistando para ver un partido de su equipo favorito y que se enojan y se ponen tristes cuando se dan cuenta de que va solo por Multimedios. Hoy voy a comentar esa situación a continuación. Bueno, yo creo que a todos o prácticamente a todos los que somos seguidores del fútbol nos ha pasado esto en algún momento acá en Costa Rica y lo primero que quiero aclarar es que yo no tengo nada contra Multimedios y que de hecho cuando anunciaron que el canal iba a empezar transmisiones acá en el 2017 pues me entusiasmó mucho la idea porque creo que ya hacía falta un canal que viniera a hacerle una competencia seria a Teletica y a Repretel además de que refrescaba la imagen y me pareció que fue una idea fantástica pero por supuesto que no todo es perfecto en el canal y si hay cosas que yo les critico como por ejemplo que Víctor Hermambo Núñez comente los partidos o algunos periodistas que ya están ahí dentro del canal que pues me parece que podrían ser mejores que no tienen un nivel suficiente para representar un canal del calibre que quiere llegar a ser Multimedios pero bueno, ese es otro asunto y tal vez es más de gustos y es a mí que no me gusten aunque hay casos muy específicos que creo que sí se pueden criticar como por ejemplo, no sé si recuerdan en las finales del torneo anterior en la apertura 2018 que un periodista entrevistó a Malik Foster de Liga Deportiva La Juelense en inglés porque él solo habla inglés y no logró que Malik le entendiera la pregunta y Malik le dijo que no entendía la pregunta entonces no iba a responder ¿Cómo sabes sobre Herediano? ¿Y cuánto importante es la playa o el match en Morena Soto? Bueno, no sé mucho sobre lo que están hablando así que no comentan Este inglés que tenemos hay que mejorarlo como sabiendo que ese periodista no habla inglés lo mandan a entrevistar al único jugador de todo el campeonato que solo habla inglés pero bueno, como les dije son situaciones muy puntuales y que eventualmente podrán mejorar estoy seguro que ya tomaron nota al respecto el canal actualmente tiene a 4 equipos del campeonato nacional de hecho ahora son 4 de Teletica, 4 de Repretel y 4 de Multimedios que son San Carlos, Santos, la UCR y el Club Sport Herediano que ha sido como su gran ficha pero aquí sí entra el asunto que les critico que Multimedios decidió que ciertos partidos porque ellos no es siempre ciertos partidos solo los van a poder ver las personas que tengan Tigo es decir, su cablera si alguien tiene cualquier otra cablera pues no va a poder disfrutar de ciertos partidos especialmente lo empezaron a hacer con el Club Sport Herediano porque por supuesto que antes con la UCR no lo hacían ni con San Carlos, ni con Santos y si lo hacían generalmente era con partidos más pequeños entonces digamos que el boom mediático no era tan grande y yo no critico eso no es lo que estoy criticando para mí está bien que ellos lo hagan están en todo su derecho de hacerlo lo que pasa es que su jugada de mercadotecnia pues no la entendí porque ellos no creo que pretendan que un montón de gente se pase de cualquier otra cablera a Tigo solamente por los partidos que ellos pasen especialmente si el que tienen es Herediano que bueno, es muy mediático pero no tanto como por ejemplo La Juelense o Zapriza entonces no entendí cuál era el punto de hacer eso en todo caso pudieron haber hecho lo que por ejemplo hizo Tedemás o han hecho otras televisoras a nivel mundial como HBO que ponen a disposición una app en la que uno paga y ahí puede ver los contenidos de ese canal es decir, que hubieran hecho eso mismo que hizo Tedemás con el Mundial cobrar 3.000 colones para poder disfrutar de los partidos cualquier otro asunto pero desperdiciaron eso porque ya les dije dudo que mucha gente se haya pasado a la cablera solamente por esa razón y perdieron la oportunidad para que cientos o miles de personas pagaran una cierta cantidad de dinero para ver partidos como por ejemplo en las finales de la temporada anterior que para todas las cableras que no fuera antiguo hay hubo partidos que no se pudieron disfrutar incluso hay algunos partidos que los pasan solamente en Tigo Sports que es un canal dentro de la cablera Tigo que no es multimedios que ni siquiera todas las personas que tienen Tigo pueden verlo porque se necesita la caja digital es decir hasta para los mismos clientes de ellos les ponen peros entonces si me parece algo completamente innecesario ya eso si me parece completamente innecesario pero como les digo yo no los critico a ellos me parece que han aprendido muchos de sus errores en estos dos años han crecido y me parece que va a seguir siendo así y puede ser que en el futuro si les llegue a competir a Teletica y a Repretel con argumentos de mayor relevancia que los que he comentado hoy y son con los que han apelado para que la gente se pase a su cablera pero por lo pronto si me parece que perdieron una oportunidad muy grande de haber cobrado por ciertos partidos además de que haciendo eso la gente disfruta de su contenido y ya puede empezar a considerar pasarse a la cablera de todas formas como ya les dije esta es mi crítica pero puede que tengan preparado algo para el futuro próximo que cambie todo esto que ya dije o que tengan una nueva estrategia o que tengan una estrategia muchísimo más grande que por el momento no comprendamos todo eso puede ser posible pero el asunto es ese y con eso cerramos el video de hoy que fue un poco diferente más de opinión que de otra cosa quiero saber en los comentarios que opinan ustedes los que han sufrido la situación que les comenté o incluso los que están contigo que opinan pueden dejarme también en los comentarios ideas para videos futuros recuerden suscribirse en el canal y encender las notificaciones para nunca perderse los videos de este canal y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!